Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo empecé a cantar a los 30 años. Y entonces nos dimos para allá, daba de la cantar y a última hora la cantábamos ya casi todos. No sé si me explico. Señores, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Y voy a ser muy breve. Pero quiero hacer un pequeño recuerdo de los que hubo por aquí, aunque se me olvida algún. ¿Qué pasa de este tío? Recuerdos de Resquejo, Carlitos, hasta Úsbol, pobre ahora Pepín, Mino, de Catalina, un poco mi padre, Antón Solís, toda nuestra gente. Que la cabeza ya va a fallar no a dos. Y pido para todos ellos un aplauso. Cuando lo soltaron volvió a la collaona para allá y espetollos. Adiós, cárcel de la viana. De lejos te estoy mirando, la única pena que tengo, que no te deje quemar. Cuando lo soltaron volvió a la collaona para allá y espetollos. Estamos encantados de participar en el homenaje a estos grandísimos artistas de la canción australia, como fueron Carlitos, que me acordó, vamos, unas veces. Y a Jaime Caleya, que lo conozco un poco de vista, que va unos días. Y estamos encantados de estar por primera vez en este pueblo maravilloso de Muries. a que todos deseamos que no nos pongan ni una torreta, por favor. ¡Gracias! San Juan Crioles Cereces, San Bartolomé, la Escalanda. San Bartolomé, la Escalanda, vivo a San Bartolomé, Cereces son piedra y agua. San Bartolomé, la Escalanda.